Son objetos made in Spain, parte del pasado y del presente de cada uno de nosotros que se exponen en Vitoria en la muestra 101 iconos del diseño español. El Seat 600 nos llevaba décadas atrás cuando en él viajaba toda la familia por las carreteras contando los toros de Osborne y se compartía el vino de una bota o de un porrón. La exposición recuerda sobre mesas de anís donde no faltaba una baraja española y destaca inventos como el futbolín. Hay imágenes muy típicas del hispanish, la paella o la guitarra y artículos casi en desuso, la cabina de teléfono o el buzón de correos. Made in Spain también es un reflejo de la actualidad, de las marcas presentes en nuestra vida cotidiana, dentro y fuera de nuestras fronteras. Objetos made in Spain para dejar un buen sabor de boca.